Este precioso complejo se encuentra en la costa atlántica, a 19 minutos del centro de Freeport, en Bahamas. Este complejo de todo incluido ofrece 4 restaurantes y 274 habitaciones con vistas impresionantes. El Viva Windham Fortuna Beach All Inclusive está situado en una playa privada y organiza actividades acuáticas, como snorkel y windsurf. También se proporcionan masajes junto a la playa. Hay una sauna. Las habitaciones del Viva Fortuna Beach All Inclusive disponen de aire acondicionado, balcón privado con vistas al jardín o al océano, televisión vía satélite y baño privado. El establecimiento Viva alberga varios restaurantes de platos locales e internacionales, Junkano, Bambo, Viva la Pizza y Viva Café. El Beach Bar sirve cócteles junto a la piscina al aire libre o en la playa. El Viva Windham Fortuna Beach All Inclusive cuenta con gimnasio, pista de tenis, servicio de conserjería y clases gratuitas en grupo de kayak, windsurf, vela y muchos otros deportes. El Viva Windham Fortuna Beach All Inclusive está a 8 kilómetros del campo de golf de Lukayan y a 18 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Gran Bahama. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com